Bueno, el pasado de la medianoche se escucharon varios paros en la zona de La Chacarita, Calle Gondra específicamente y los vecinos al salir avisaron a José Carlos López de 20 años ya tendidos en el suelo. Minutos después ya era reportado como fallecido en el Hospital de Tramasur que Giovanni Díaz como presunto autor de este hecho y esto es lo que teníamos como punto de referencia informativa después del fallecimiento de este joven. ¿Pero falleció esta persona? Falleció, yo fui la única persona que le ayudó a mi amigo y no quiero hablar porque me siento mal, le mató a mi amigo. ¿Qué es lo que le pasó? Y no sé, le dispararon enfrente de su casa, yo no quiero hablar demasiado mal me siento. ¿Dónde fue? ¿Enfrente de su casa fue? ¿En la Chacarita? Sí, yo no quiero hablar ahí hasta a sus familiares porque yo no vi cómo fue, cómo pasó. ¿Cómo se llamaron? Ay, no me acuerdo más su nombre. Baby nomás, Javier, por ahí. Pero yo no sé, allá está su familiares, yo no me quiero comprometer en nada. ¿Pero qué te dijeron a vos? Falleció mi amigo, en mi brazo falleció. ¿Qué te voy a decir? ¿Una discusión? ¿Qué pasó? No, no sé, amigo. ¿Qué es lo que pasó? Yo solamente le encontré a mi amigo atendido enfrente de su casa. ¿Escuchaste los disparos? Sí, escuché en la esquina enfrente de su casa, nomás yo digo. ¿Cuánto disparo ya? Cinco disparos por ahí, pero no sé. ¿Qué parte le encontró? Y no, yo le he revisado a mi amigo, porque yo fui a estudio, ¿verdad? Y pero a mi amigo no le encontré ningún rato de sangre, no sangró, él solamente sangró por boca y por nariz y falleció. Enfrente, mira. ¿Cuánto años tiene? Mi edad, 20, por ahí, 19, 20. Sí. Falleció mi amigo, enfrente de mi brazo, no pude hacer nada. Se han huacido el alma, porque yo fui la única persona que le socorrió a mi amigo. Y muchísima gente dice ser su amigo, ¿y por qué no le socorrió? Porque yo no soy su amiga ni nada, ¿verdad? Soy su vecina, nos conocemos de infancia. Nadie le ayudó a mi amigo. Yo fui la única que le ayudó y falleció en mi brazo, mi amigo. ¿En qué le trajeron? Le trajimos en un auto, que pedimos ahí auxilio a uno de sus socios. Le trajimos en un auto.